de Polonia, primer amistoso de preparación de cara al Mundial frente a una Chile renovada. No están la mayoría de la generación de ahora como se le suele conocer en Chile, solo está Gary Medel y todos... ...incorporar poco a poco los jóvenes que no han tenido mucho protagonismo debido también al gran papel de la selección china de los últimos años, la generación más ganadora de toda la historia del fútbol chileno. Gente entre 20 y 25 años, repasaremos un poco lo que hay también que está llegando como talento. Han ganado los Juegos Panamericanos, la Sub-20 este mes, el primer título a nivel juvenil continental para Chile. Hay talento, hay que ahora acostumbrarnos al nivel internacional y Rueda ya ha empezado este proceso para poder justamente... Adam Nahualca no le ha hecho dudar en repetir esa defensa de tres con Ribus y en este caso Blasikowski en el carrilero derecho lo vamos a ir comiendo jugadores por dentro y con los laterales con mucho protagonismo por banda. Cuidado, esa primera acción de quien sino Robert Lewandowski, el capitán del Bayern de Múnich. Especialmente Paolo Díaz por la derecha, gran capacidad de repetir los esfuerzos, un jugador muy generoso que tiene esta potencia necesaria para el... bastante pobre a nivel de protagonismo debido también a un colectivo que no lo ayudó. Cuidado esa pérdida, el disparo por parte de Diego Valdés, el media punta precisamente también futbolista del Morelia. Muy interesante, jugador con visión de juego, jugador que se asocia muy bien, muy preso. Con una certidumbre a nivel internacional como dominaba, como controlaba los partidos y esos cuatro partidos le tenía para finalizar. Cuidado ahora el centro, al pico del área, la tocaba de cabeza bien el futbolista chileno y la chilena. De chileno a chilena, Alain, fíjate qué maniobra acaba de hacer Nicolás Castillo. Si llega a ir pegadita al poste le hubiese costado más a Szczesny parar ese balón, el guardameta de la Juve que es titular por delante de Fabianski, que ha hecho un temporadón en el Swansea tremendo. Pero claro, los galones son los galones. Juve que va a centrar, Valdés. Y así es, balón al centro y golazo. Anulado, sí. Fuera de juego de Junior Fernández. Ya hemos visto desde el principio que había muchos futbolistas de Chile avanzados. Mucho para la defensa del equipo de Nahualca. Buena salida ahora sí, Jelinski. Mandando ese balón para Piszczek. El centro al segundo palo era bueno. Estuvo muy atento ahí. Pablo Díaz-Wincales. El lateral diestro chileno de 23 años, el futbolista de San Lorenzo de Almagro. Buena salida. Y a la hora de centrar quizás le falte un punto de precisión todavía, pero es joven. Pon el balón Grosicki y el cabezazo de Grichoviak se marchó por muy poquito ahí. Remató prácticamente solo desde el segundo palo. Buen centro ahora de Kamil Grosicki en este primer saque de esquina de Polonia. Se cumplen los primeros 20 minutos. Sigue el empate a cero. Empieza a abrirse un poquito más el partido. Fíjate, Alen, el movimiento. Todo el mundo arrastrando al primer palo. Buena transición ahora. Ataca por la banda izquierda. Polonia puede ser buena. Este es Grosicki. El centro buscaba a Jelinski. Finalmente le rebotó en la cara. Me ha parecido apreciar. Por lo tanto será saque de puerta para Chile. Con espacio, con espacio. Polonia genera. Mira a qué velocidad llegó Ribus. Enseguida tiene a Grosicki. Cierto, pero es una segunda división. Diego Valdés golpeando de nuevo el libre directo. Otro cabezazo. Señaló falta. El juego ofensivo. Balón profundo buscando precisamente a Grosicki. El balón atrás. Le puede pegar Rebay. El disparo finalmente de Masic Ribus. Era Karolinetti quien se incorporaba ahí. Veíamos también, Alen, una entrada dura de Sebastián Vegas. Que a pesar de ser un amistoso, vio la cartulina amarilla. Porque fue una falta clara. Era la segunda ya del lateral zurdo chileno. De nuevo una transición rápida. De nuevo Grosicki desde la izquierda. Y ahora Linetti llegando desde atrás. Y de nuevo ante Sebastián Vegas. Puede ser la buena para Polonia. El balón al segundo palo. La volea muy defectuosa de Kamil Grosicki. Alen, estamos viendo a Sebastián Vegas sufriendo muchísimo. Cruce. Maripan. Otra pérdida de Chile. Que ahora está viendo como Polonia es superior. Lewandowski le puede pegar con la izquierda. Le pega y qué golazo. Gol de Robert Lewandowski. Vaya zurdazo le acaba de pegar el capitán. El máximo goleador del Bayern de Múnich. Ese delantero infinito, Alen. Porque cada año siempre marca más de 30 goles. Y es un killer dentro y fuera del área. Vaya golazo nos acaba de regalar. El 9 de Polonia. El 9 del Bayern. Y uno de los que seguro serán máximos goleadores del próximo Mundial de Rusia. Y tercer balón al día de hoy. Cuidado, Alen, que vuelve Lewandowski. Ya le iba a pegar con la izquierda. Finalmente la dejó para Grosicki. Ese disparo parecía inofensivo. Finalmente tuvo que atrapar en dos tiempos Gabriel Arias. El guardameta chileno del 2000. Cuidado, Alen. De nuevo Grosicki haciendo daño desde la banda izquierda. Está solo ahí en el corazón del área para empujarla y para marcarla. Gol de Zielinski. Marca Polonia el segundo. Tenía que llegar porque Chile se ha desconectado del partido. Y está permitiendo que tanto Grosicki como Zielinski y Blasikovski por la derecha le hagan muchísimo daño. Otra vez el balón directo de Grichowiak. Aparentemente inofensivo. El error es garrafal. Y Grosicki lo aprovecha para regalarle el tanto masticado al futbolista del Napoli. Y el... Aparece, desaparece. Cuidado ahora Junior Fernández que se ha cambiado de banda. Intentaba hacer daño desde la banda derecha. Vaya cantada ahora de la zaga polaca y la ha tenido ahí Nicolás Castillo. El delantero de las Pumas de México. Pazda no es la primera. Acuérdate de Castillo cuando tuvo la chilena. Nace tras un mal despeje. Chile quiere presionar. Presiona bien y recupera. Qué bueno el centro y otro gol. Gol de Diego Valdés. Recuperaron ese balón para forzar un saque de banda. Y vaya centro que puso Ángelo Sagal con su pierna izquierda. El testarazo inapelable de Diego Valdés. Tampoco es su especialidad. Pero si remata solo Alain dentro prácticamente del área pequeña. Sin que nadie te moleste. Pues giras el cuello y lo haces magníficamente bien como lo ha hecho el 10 de Chile. 2 a 1. Este partido se está poniendo muy bonito. Se está poniendo muy bonito. Buena jugada por banda de Chile. Sagal con su zurda. Hablábamos antes de su zurda. Entre líneas. Este es Grosicki. Le puede pegar. Prefiere centrar al segundo palo. Pero el balón es maravilloso. La dejada de Lewandowski también. Despejó la zaga chilena como pudo. Ahora recupera Castillo ahí. Peleándose con Pazdan. De nuevo Polonia buscando el tercero. Apertura segunda parte yo creo más apasionante todavía. Cuando se finalice este descanso. Para dejar su puesto pues tenemos una primera respuesta. Milik que sustituye a Linetti. De la zaga. Y entró Arcadius Milik. Uno de esos futbolistas que tanto nos gustan. De nuevo Aldés. La mata con el muslo. La pone con la izquierda. Buen balón ahí al área pequeña. Juega atrás. De nuevo el balón filtrado para Pablo Díaz. Boleaba ese centro. Buena incorporación ahora del lateral derecho. Atacando más a Len en esta segunda parte. En cinco minutos que prácticamente los 45 de la primera. Sí, muy bien. Entró muy bien la segunda parte Chile. Díaz incorporándose. Llegando ahí por esta banda. El centro era muy bueno. Salida de Fabiansky también y otra vez Diego Valdés. El balón pero a los pocos segundos ya buscan el balón. Directo. Cuidado ahora ese centro. Otro saque de esquina. El cuarto ya de esta segunda parte. Tuvo que despejar ahí Thiago Chione. En general por una banda se quedan. Cuando ven que no hay espacio. Cambio de... ¡Ojo! ¡Golea y qué golazo! ¡Gol! De Mikko Albornoz. Vaya misil que le acaba de colar el lateral izquierdo de Chile a Lucas Fabiansky. Y que Alen aún gracias ha tocado el balón. Porque vaya zurdazo le ha pegado el futbolista que entró a la media hora de juego para sustituir al joven Sebastián. De nuevo Diego Valdés. Ese balón va muy pasado al segundo palo. Intentaba bajar Castillo. Le pegó con la pierna. Se viene Krizoviak. Perdona Alen. Vaya galopada del ex del Sevilla. Finalmente se le marchó el balón. Se nota ya ese físico y esa chispa que te da el competir al máximo nivel mundial. Cuidado la pérdida ahora en campo propio de Chile. Viene Lewandowski. Precisamente para Krizoviak. Claro es que justamente había abandonado el rectángulo de juego porque se había hecho daño. Lo más normal es que ese balón no terminase dentro de la portería de Gabriel Arias. Se marchó muy desviado. Quiso asegurar ese disparo. Dos setenta y tres minutos y a descansar. Sí, era previsto. Era previsto. Probablemente es el primero. Bien. Y efectivamente en dos ocasiones. Cuidado esta pared. A él perdona Milik. La picadita se le marchó. Vaya pared más buena que realizó ahí con Lucas Teodorsic. Esto lo tiene el bueno de Arcadius Milik que parece que no esté. Pero cuando conecta en esa zona de tres cuartos el siete de Polonia y del Napoli. Fíjate. Sí, fíjate los centrales. Fíjate los centrales. Los dos. Elegirnos. Nos vemos en el próximo partido. Finalmente aquí en Poznan. Polonia 2. Chile 2. Adiós.